Muy buenas a todos, ahora aquí está un video de Grown White Grown White, guay, 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 guay En este juego nosotros tenemos que evitar que Nosotros somos un coche gris, el coche nigga, madafaka Nosotros tenemos que evitar que choquemos Y se van a ir cruzando los carros en algún momento, miren Y ustedes tienen que ir averiguando, miren Nosotros tocamos la pantalla y cambiamos de carril Y tenemos que evitar que nos destruyamos todos, miren ahí Ahí me van a atropellar Uh, ma, uh, 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 uh Ustedes, yo quedé más vivo que ustedes Tu, 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 tu Pum, pata, pata, pata Y esto es lo que pasa cuando me ponen a mí, al volante No me pongan el volante ningún día Y nosotros lo que tenemos que hacer en este juego Es llegar a la mayor cantidad de puntos posible O vueltas, como le quieran llamar Ustedes deciden vueltas, ustedes son el dueño del juego Son los que mandan, son los que, son los que reinan en el juego Hay que ver cómo se estrella el coche rojo Y el sonito, boom, así como una bomba Pam, 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 tun, tun Está chido cómo se estrella los coches, están curiosos y eso El juego te entretiene y no tiene Uh, no manches las gráficas que tiene Ve, el carro está súper diseñado La carretera Me volví a estrellar en la carretera Todo el juego te divierte cuando te estrellas Y también vas superándote a ti mismo Y las metas y viendo tus reflejos con los coches Y un montón de cosas Te ayuda el juego Estoy tonto A ver, ahora sí ya Una así, sin burlarme, sin nada Una bien, una bien, una bien Vamos Ahora, 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 vamos de nuevo Reinicio Esto es como los coches clásicos de maquinitas Pero aquí hay fuego Otra vez Ay, hay, hay fuego Fuego, se quema la pista, se quema la pista Bomberos 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 A ver, otra, otra, otra Tu, tu, tumberos ¿Por qué giras? Porque la tierra es redonda Ja, 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 ja X, 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 X Jeje ¿Por qué giras? Porque la tierra es redonda Fíjate que gracioso soy, eh Todos ríanse, ríanse por el chiste, ríanse Chistes malos Chistes malos Eh, primer volumen Capítulo 2 Con 4 tercias No se cruzan los coches No se cruzan los coches Cruzan, no sé No se No se No se No se No se No se Miren, miren, saliado un volando No Eh, yo quedé mejor que todos Bueno, gracias por si les ha gustado este video Los coches No es un juego que digamos, no manches las gráficas y todo Pero el juego, miren, tiene Para que te diviertas, se chocan Está bien chido, tienes que tener reflejos en este juego Y ver que dónde va el coche Y acá, acá, también tienes unas metas Para superarte, hay logros también Y varias cosas Bueno, gracias por si les ha gustado este video El juego, no, pues no digamos No manches, es el mejor juego Pero está divertido, a mí me entretuvo Yo no les traigo juegos que no me gustan y ustedes pruébenlo Y ahí a ustedes dicen en los comentarios ¿Valió la pena? ¿No? Es una basura, dislike, like, 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 like Puros like, ja, no se crean Bueno, cariño, por si les ha gustado este video Nos vemos Nos vemos Tu, mañana En un video Mejor, bye